Necesitamos y el país requiere un hombre como el licenciado Gonzalo Castillo con la sangre nueva que lo bautizó el licenciado Danilo Medira. Delegadas, delegados, de pies, levantando la mano derecha, aprobar que el licenciado Gonzalo Castillo sea candidato presidencial de nuestro partido Moda. Aprobado, aprobado y aprobado. Les pido que me acompañen a hacer llegar este mensaje de alegría y esperanza a cada rincón del país. Vamos a sumar voluntades y llevar a todas partes esta ola de optimismo que es cada vez más grande. Vamos a demostrar que sumando, escuchando y trabajando se construye una mejor patria, una patria más fuerte y una patria más unida. Gracias. Gracias.